Reconozco sin dificultad las moscas en la leche, reconozco al hombre por el vestido, reconozco el buen tiempo y el malo, reconozco la manzana en el manzano, reconozco el árbol al ver la resina, conozco cuando es todo igual, conozco quien trabaja o descansa, conozco todo excepto a mí mismo. Reconozco el jubón por el cuello, reconozco al monje por el hábito, reconozco al señor por el vasallo, reconozco por el velo a la monja, reconozco cuando un tramposo habla en su jerga, reconozco al loco alimentado de nata, reconozco el vino por el tonel, conozco todo excepto a mí mismo. Conozco al caballo y a la mula, conozco su carga y su fardo, conozco a Beatriz y a Isabelita, conozco la ficha que se cuenta y suma, reconozco la visión y el sueño, conozco el pecado de los bohemios, conozco el poder de Roma, conozco todo excepto a mí mismo. Príncipe, en definitiva lo conozco todo, conozco a los de buen color y a los pálidos, conozco a la muerte que todo lo consume, conozco todo excepto a mí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!